Cada verano los pueblos de la zona de los pantanos sufren restricciones de agua y en ocasiones tienen que ser atendidos con cisternas, como en Alcocer y Chillarón del Rey. También ha habido que nos han traído cisternas para poderlas beber. Poco tiempo, pero ahora esta obra de hoy ha sido fabulosa. Siempre ha habido aquí agua, toda la vida ha habido agua, aquí del mismo sitio. Y buena, porque era potable. Pero desde que el pantano... Y tengo problemas que para qué, menos mal que tengo un estanque muy grande y aunque baje poca la recojo y puedo regar, si no, no sé qué sería. El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente tiene pendiente desde hace varios años terminar unas obras en la red de Morillejo, que abastece a los pueblos ribereños. Mientras llegan esos trabajos, el Gobierno regional ha realizado obras en la conducción de agua de Alcocer y Chillarón del Rey, para garantizar el suministro este verano. Son obras de escasa cuantía económica, de poca cuantía económica, pero muy importantes para estos municipios, muy determinantes, para que no tengan que sufrir otra vez el abastecerse de cisternas y creemos que es la línea en la que tenemos que trabajar desde el Gobierno regional en solucionar los problemas de los vecinos, que en este caso no requiere de una gran inversión, pero sí requiere de preocuparse por el problema de los vecinos. Desde el otoño, el Gobierno regional está realizando mejoras en las conducciones de agua de varios municipios de la región. En toda la región hemos hecho ese tipo de obras, pequeñas obras, hemos invertido cerca del medio millón de euros en pequeñas obras de captación en otros municipios, se han hecho también durante el otoño, pero esas pequeñas obras de captación al final van a beneficiar a más de 15.000 ciudadanos. Un verano que viene seco y que rebaja el nivel de agua en Entrepeñas y Buendía.